Este domingo se realizó la tradicional carrera Campo Traviesa de Santa Marta de Barça, la cual se celebra año con año en Nazareno Etli. Dicha competencia tiene que atravesar por los nueve barrios. Los competidores disfrutaron de una inigualable vista por los diferentes paisajes que atravesaron en los 14 kilómetros de recorrido. Un río, puentes y túneles fueron algunos de los obstáculos. La rama varonil fue dominada por el keneno Jacob Chamber y la femenil por la oaxaqueña Luisa Peña. Al finalizar se realizó la premiación, donde se repartió el monto de 21 mil pesos entre los tres primeros lugares de ambas ramas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.